Habitantes de la carrera 34B con calle 58 del barrio La Esperanza decidieron cerrar la vía por ambos costados como protesta por las fallas que se han venido presentando en las placas. En este sector tenemos la problemática de nuestras placas que se nos están totalmente deteriorando todas, como ustedes podrán ver, ya estos se están hundiendo, por aquí pasan camiones de 12 y 14 toneladas, que en la parte de allá abajo viven más de 8 niños, entonces nos da miedo porque los camiones se balancean demasiado hacia la parte de abajo. El hundimiento de las placas genera un riesgo para la comunidad, puesto que en la parte inferior de la calle habitan familias que temen por un posible deslizamiento del terreno o por el volcamiento de un vehículo pesado. A infraestructura fuimos y allá dijeron que había 117 denuncias junto a las placas y que tocaba esperar, o sea, lo que toca esperar es que haya algún accidente allá abajo para que ellos puedan actuar. Los habitantes afirman que de no encontrar prontas soluciones optarán por cerrar la vía principal. Entonces hoy tomamos la vía, la cerramos hoy así pacíficamente, pero vamos a dar un tiempo mínimo, porque si no vamos a cerrar la vía principal de la calle 60, para ver si así nos escucharán por las buenas o nos escucharán por otro medio. La ciudadanía hace un llamado a las autoridades competentes para que atiendan sus solicitudes y brinden una posible solución a la problemática. Gracias. 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 Gracias.